Y ustedes se imaginan un grafiti lleno de tapas, pues unos jóvenes en la ciudad de Cúcuta están en este proyecto. La Fundación Quinta con Quinta, que por años ha trabajado en fomentar el arte y la cultura en la región, una vez más crea un proyecto para crear el mural de tapas plásticas más grande de Colombia en Cúcuta. ¿Por qué queremos realizar el mural de tapas más grande de Colombia aquí en Cúcuta? Para lograrlo necesitamos reunir tapas de diferentes formas, tamaños y colores. El colectivo pondrá a disposición diferentes puntos de recolección, donde podrás depositar las tapas plásticas que podrán ser de cualquier color, forma y tamaño. Puntos de depósitos ubicados en el Colegio La Salle, en la sede principal del ICBF y también en nuestra sede de Fundación Quinta con Quinta Crión. Quienes estén interesados en aportar en este gran proyecto artístico y ambiental, podrán comunicarse a través de su página en Facebook Fundación Quinta con Quinta.